¡Hey! Aquí Agustín Casorso y felicitaciones por haberte registrado a esta serie de videos gratis. Y en este primer video lo que te voy a enseñar es lo siguiente. Primero que nada te voy a decir cuál es el modelo de negocios que la mayoría de las empresas y pymes implementa y por qué ese modelo no funciona. Luego te voy a enseñar el modelo que yo te propongo y por qué ese modelo sí funciona. Y tercero te voy a mostrar un ejemplo real de un emprendedor que ya se educó con nosotros, implementó este nuevo modelo de ventas por internet y los resultados impresionantes que he estado generando hasta el momento. Así es que te invito ahora a que vayamos a la pantalla de mi computador para mostrarte todo esto. Bien, veamos entonces. ¿Qué hace la mayoría de pymes o negocios cuando desean comenzar a vender algo? Dicen, hagamos una página web y van donde una agencia o con un diseñador freelance o con el amigo o el sobrino que entre comillas sabe diseñar. ¿Y qué es lo que hace esta agencia, el freelance o el sobrino? Esto. ¿Qué es esto? La típica página web que tiene un header con el logo. Aquí al costado un menú de navegación con los enlaces a las páginas. Inicio, producto, contacto, quienes somos. Aquí el contenido donde está. Somos una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria en el mercado. Con los principios fundamentales de honestidad, integridad, siempre resguardando la calidad de nuestro producto, que es bla, 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 lo mismo, lo típico que dicen todos. Y abajo, cierto, un footer con los enlaces. Entonces, a eso yo le llamo la muralla de ladrillos. Sí, señor. La muralla de ladrillos. Y puede ser que quizás tú no le hiciste así la página y le hiciste un poco más moderna, con más colores, con la versión móvil, con un slider o un carrusel que va corriendo una foto, dos fotos, tres fotos en este sector. Pero los textos de la página son los mismos. Y la página esa sigue siendo una muralla de ladrillos. ¿Cierto? Sigue siendo una muralla de ladrillos. Y eso es equivalente a esto, a entregar flyers o entregar un volante. Es exactamente lo mismo. Poner una muralla de ladrillos para tus prospectos es equivalente a ir y entregarle un flyer con la información del producto y después volverse y cruzar los dedos esperando que por favor esa persona compre. ¿Crees tú que eso funciona? Obvio que no. Por supuesto que no. Eso no funciona. Quizás en el pasado funcionaba, pero hoy día no funciona. En resumen, entonces, ¿cuál es, entre comillas, el modelo de negocios? ¿Cuál es? Y el modelo de negocios es algo así. Primero que nada, tú tienes aquí tu muralla de ladrillos. ¿Cierto? Bien ahí, con todos los ladrillos bien puestos. Entonces, no porque tú tengas una muralla de ladrillos, significa que la gente la va a visitar. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Generas tráfico web o pretendes generar tráfico web. Y lo que haces es hacer un post o una publicación a tus amigos en Facebook. ¿Cierto? Y ese post o publicación es como hacer un spam. Porque a tus amigos de Facebook no les interesa tu empresa. No les importa ni siquiera un poco tu empresa. ¿Por qué? Y no es porque sean malas personas. Es porque tu producto o servicio se supone que está enfocado a un nicho de mercado específico. A un tipo de persona específica. Y solamente un pequeño porcentaje de tus amigos son aquellos que andan buscando ese tipo de productos o servicios que tú ofreces en tu muralla de ladrillos. Entonces, obviamente que eso genera muy poco tráfico. Pero, en fin, supongamos que hubieron algunos clics y tuviste algunas visitas en tu muralla de ladrillos. ¿Cierto? Entonces, hubo, no sé, un par de personas que navegó la página, ¿cierto? Navegó la muralla de ladrillos y de repente llegó a la página de contacto. ¿Cierto? Donde se produce la magia y a ti te solicitan una cotización de tu producto o servicio. Y te llenaron el formulario. Entonces, cuando te llenan el formulario, a ti automáticamente te llega un correo. ¿Cierto? Una notificación del formulario de contacto que dice nuevo formulario de contacto. Y aparece el nombre, el mail y el teléfono de la persona con un comentario. O, si lo tienes en inglés, te dice new contact form submission, bla, bla, bla. En ese momento, ¿cierto? Ya tienes un prospecto. Y ahora lo que toca es venderle a ese prospecto. Pero como nosotros los chilenos somos expertos postergadores, siempre dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Decimos, ah, ok, vamos a esperar hasta mañana. Entonces, tú te esperas hasta el otro día. Y empieza el proceso de ventas. Que lo he representado, en este caso, como una caja negra. Porque, para la gran mayoría de los emprendedores, para más del 95% de los emprendedores, el proceso de ventas es una caja negra. Porque no saben qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir. Entonces, es una caja negra. Entonces, más o menos funciona así. Tú llamas por teléfono y dices, hola, buenas tardes. Entonces, sí, hablo con Perico Parra. Sí, ¿sabe qué Perico usted llenó ayer el formulario de la página web de la marca Tanto? Entonces, Perico te dice, sí, claro, yo llené el formulario. Si es que aún se acuerda de que llenó el formulario ayer. Porque fue ayer, no hoy día. Entonces, tú le dices, bueno, sí, Perico, ¿en qué lo puedo ayudar? Dígame. Entonces, el prospecto Perico, en este caso, te dice, sí, bueno, mira, te quedan de este color. O tienes rojo, azul, o tienes de esta talla, o cuánto vale, o en qué consiste el servicio, o cuál es el precio, ¿cierto? Te hace preguntas técnicas. Entonces, tú básicamente te limitas a responder las preguntas técnicas. Sí, tengo rojo, azul y verde. Tengo tallas L y M. O el precio es tanto. O el proceso del servicio funciona de paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cierto? Este es el precio. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí, cuando tú ya respondes la cosa técnica, Perico te dice, ah, ok, perfecto. Bueno, yo voy a pensarlo y te llamo. ¿Cierto? El famoso, yo te llamo. Que pocas veces pasa. Entonces, tú dices, bueno, ok, perfecto. Tú me llamas. Y cortas. Y en ese momento, tú lo que haces es cruzarte de dedos, esperando que, por favor, esta persona llame nuevamente para decir, ya, ok, te compro o quiero comprar. Y en ese intertanto, en esa espera, tú estás utilizando una tecnología a la cual yo le llamo la combinación de la muerte. Que consiste en utilizar el correo electrónico y el cuaderno. ¿Y por qué es la tecnología? Porque esa tecnología es la combinación de la muerte. Porque el correo electrónico no está hecho, pensado y diseñado para controlar y hacer avanzar y medir a un prospecto por el proceso de ventas. Sino que está hecho para comunicarse y mandarse correos. Y el cuaderno tampoco está hecho para medir y controlar un proceso de ventas. Está hecho para anotar cosas. Entonces, por supuesto que esa tecnología no es la adecuada para controlar, medir y avanzar por un proceso de ventas. Entonces, ¿qué pasa? Te pilla la máquina, ¿cierto? Se te empieza a acabar la plata de publicidad y lamentablemente tienes que cerrar. O, si es que cerraste, si es que la persona te llamó y te compró, tú realmente no sabes qué fue exactamente lo que pasó o por qué o cómo debería ser. Entonces, ¿podemos llamarle a eso modelo de negocios? Por supuesto que no, esto es una vergüenza. ¿Y cuál es el modelo de negocios que yo te propongo? Pero antes de eso, antes de mostrarte el modelo de negocios, necesito contextualizarte un poco más. No sé si tú te habías dado cuenta, pero hoy día estamos viviendo en la era de la información y estamos lidiando con un consumidor digital. Las personas ya no van a las tiendas o negocios a hacerse asesorar por un vendedor, sino que buscan todo por internet y luego, cuando deciden exactamente qué comprar, lo compran online o van a la tienda o negocio directamente a comprar lo que necesitan. Es más, según Google, durante un proceso de compra, los consumidores buscan en más de 10 fuentes de información distintas antes de comprar. Mira esta lámina que nos da Google. El acceso a la información ha cambiado nuestro proceso de compra. Los consumidores consultan 10.4 fuentes de información antes de realizar la compra. Esto es según el estudio de Google Shopper Science Zero Moment of Truth Macro Study de abril del 2011. O sea, realmente esto de nuevo no tiene nada. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta estadística que nos da Google? Significa que cuando están cotizando contigo tu producto, tu servicio, también lo están haciendo al mismo tiempo con varios de tus competidores directos. Además, las personas no compran a la primera, sino que compran al segundo, tercer, cuarto, quinto y hasta décimo punto de contacto con tu empresa o marca. Incluso pueden haber tomado contacto contigo 10 o más veces y aún así nunca comprar. Mira, esto funciona exactamente igual que las citas amorosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú sales con una muchacha que te gusta y le pides que sea tu novia oficial en la primera cita? ¿Qué pasa? Te va a decir que no. Pues antes de eso, tiene que conocerte más, salir contigo nuevamente, estar segura de que quiere ser tu novia y con una sola cita no basta para eso. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Entonces, seguramente te estás preguntando ¿Cómo puedo yo ganar esa venta a mis competidores? Y eso se hace de la forma en que yo te voy a enseñar ahora. Entonces, veamos cuál es el modelo que yo te propongo. Y aquí está el modelo. Entonces, primero que nada, tenemos que saber que hay muchas más fuentes de tráfico que solamente Facebook. Facebook es una fantástica fuente de tráfico que convierte cada vez mejor y se hace cada vez más poderosa. Pero no es la única. También tenemos tráfico de Google Search, Google Display, Facebook Ads, compra programática, YouTube, Twitter, email marketing, SEO o SEO, blog, marketing de contenidos, programas de afiliados, mercado libre, etcétera, etcétera. Hay un montón de fuentes de tráfico. Algunas que aplican muy bien para tu negocio. Y ese tráfico, ¿qué vamos a hacer nosotros con este tráfico? Lo vamos a llevar a nuestro funnel, a nuestro embudo de ventas, a nuestro funnel. Y este funnel parte con la entrada del funnel con un cotizador o una página de captura donde nosotros vamos a ofrecer algo gratis a cambio de los datos personales de la persona. Puede ser una cotización gratis o un presupuesto gratis o si estamos un poco más avanzados podemos ofrecer un contenido gratis para capturar los datos, como por ejemplo un PDF gratis, un video gratis, una infografía, un audio, una guía, un reporte, algo. Y en esta página hay un formulario. Entonces cuando las personas llenan el formulario de esta página, el formulario automáticamente redirige esa persona a una página de gracias. ¿Cierto? A una página de gracias. La página de gracias es una página muy simple, es una landing page, igual como la landing page de cotización o de captura, es otro tipo de landing page que dice algo más o menos así. Muchas gracias por tu interés, hemos recibido su solicitud de contacto y lo vamos a contactar en breve. Ahora, por mientras que lo contactamos, te acabamos de enviar un correo electrónico en tu bandeja de entrada con una información que estoy seguro te va a servir muchísimo que te explica cómo ¿Cierto? Resolver el peor miedo o frustración o alcanzar el mayor deseo o aspiración de los prospectos de tu mercado. O algún contenido relacionado con lo que hace tu producto y cómo tu producto o servicio puede ayudar a esa persona. Entonces, de esa forma la persona va a revisar su bandeja de entrada, su correo electrónico en ese mismo instante. Y cuando la persona llenó este formulario, además de ser redirigido a la página de gracias, estos datos de contacto fueron guardados en una base de datos del autorespondedor. Muy importante. El autorespondedor que es el software para hacer email marketing. El cual nosotros ya configuramos una secuencia automática de correos electrónicos que fue gatillada apenas una persona llenó este formulario. Entonces, de inmediato, en el momento cero, llega el primer correo que dice algo más o menos así. Hola Perico, ¿cómo estás? Tu solicitud de contacto ya la estamos analizando con el equipo comercial y por mientras, tal como te dije en la página anterior, aquí está el contenido que te va a ayudar a resolver este miedo o frustración, este deseo o aspiración, etcétera, etcétera. Anda a verlo aquí y le das un link y ese link va directo a la página, a la landing page de contenido de valor número uno, que es otro tipo de landing page. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la persona solicita aquí su cotización, nosotros en paralelo y al mismo tiempo estamos ya generando una interacción a través del autorrespondedor de forma 100% automática en la cual estamos generando una relación con este prospecto a través de esta interacción. Estamos posicionándonos como expertos en la mente de este prospecto al entregar contenido de valor que realmente sirve y también estamos generando un sentimiento de reciprocidad que es aquel sentimiento que se produce cuando nosotros le entregamos a la persona algo gratis que realmente le sirve. Inconscientemente esta persona se siente en deuda con nosotros por la reciprocidad y esa deuda la tiene que saldar ya sea comprando nuestro producto o hablando bien de nosotros o recomendándonos. ¿Cierto? Después nosotros dejamos pasar uno o dos días y enviamos el correo siguiente que va a un contenido de valor número dos para resolver otro miedo o frustración o explicar cómo lograr otro deseo o aspiración del mercado. Y así podemos hacerlo con hasta tres contenidos o simplemente podemos hacerlo con uno o con dos o con tres. Entonces imagínate que en el periodo de cuatro o cinco días nosotros ya enviamos tres contenidos de valor que son efectivamente de utilidad para tu prospecto y generamos una relación con esta persona a través de esta interacción automática generamos sentimientos de reciprocidad y nos posicionamos como expertos en la mente de esta persona. Entonces después que eso ya pasó nosotros enviamos un cuarto correo que dice algo más o menos así Hola Perico ¿Cómo estás? Bueno te he estado enviando mucho contenido de mucho valor que sé que te ha gustado mucho y te ha servido bastante. Entonces ahora yo te quiero preguntar algo y la pregunta es ¿Te gustaría hacer negocios con nosotros? Si la respuesta es sí entonces pincha este enlace y anda a esta página donde yo te voy a explicar qué es lo que cuáles son los beneficios de que hagamos negocios juntos. ¿Cierto? Entonces le pones un link y ese link va a una landing page de ventas o un cotizador largo. ¿Cierto? Que es una página muy similar a la página de captura pero con más cantidad de componentes. En esa página si la persona aprieta el botón comprar va a ser redirigida a una página de pago ¿Cierto? Donde ocurre la magia la persona saca su tarjeta de crédito etcétera etcétera. Y todo esto funciona de forma automática 100% automática y en paralelo nosotros estamos haciendo un proceso de ventas ¿Cierto? A través de un CRM para controlar y medir el embudo de ventas desde la prospección pasando por la calificación la reunión la propuesta la negociación hasta el cierre de tal forma de acompañar todo este proceso automático con email marketing también con un proceso manual de ventas Ese es el modelo Tiene mucho sentido ¿Cierto? Te hace sentido ¿No? Ahora quiero presentarte y mostrarte el caso de una persona que ya implementó esto en su empresa y te presento a Julio Gatica Julio Gatica es emprendedor es dueño y gerente general de Gerezam empresa dedicada a la gestión de residuos industriales Sí señor aplicando este modelo a una empresa de en este caso gestión de residuos industriales y yo conocí a Julio en nuestro taller presencial marketing digital para no expertos que realizamos aquí en Santiago de Chile y la verdad es que Julio fue un muy buen alumno puso mucha atención tomó apuntes hizo las tareas pero más importante aún Julio implementó el modelo en su empresa sí implementó esa es la palabra clave implementó el modelo en su empresa de hecho mira el mensaje que me envió por Facebook luego de aproximadamente dos meses después de haber realizado el taller y va aquí me dice hola Agustín quiero contarte algo hola cuéntame me dice que por proyectos y por cosas de la campaña ya he facturado 30 millones de pesos chilenos que son aproximadamente algo así como 60 mil dólares o sea 30 millones de pesos y yo wow y me dice gracias por toda la ayuda y la paciencia conmigo y yo bueno estoy muy impresionado obviamente por ti estoy muy impresionado y muy contento y después me dice además debo contratar a alguien para que me ayude con la gestión comercial porque ya no doy abasto con todo wow yo le dije que espectacular no sabes los contentos que me pones a ver que eso está pasando con tu negocio jajaja happy problem si me dice ahora mira esto estaba en el suelo y lo último que tenía lo invertí en los cursos y marketing es decir en el taller de marketing digital para no expertos y en la publicidad para el negocio y seminarios ambientales así que nos veremos pronto que ahora estoy en autofagasta ejecutando algunas cosas y cerrando otros negocios gracias sensei mis respetos para usted y yo para ti también respect incluso julio hoy está dando charlas sobre gestión de residuos industriales subiendo aún más sus ventas mira ahí está julio cierto haciendo sus charlas entregando los diplomas cierto enseñando como él lo hace y después por supuesto vendiendo de sus servicios de gestión de residuos industriales impresionante cierto ahora te gustaría saber cuál es el modelo exacto que implementó julio en su negocio vamos a verlo y este es el modelo que implementó julio cierto este es el funnel de julio y todo parte por tráfico web cierto en este caso julio solamente compra tráfico en google search a través de palabras clave porque en el caso de julio en particular en el caso de julio no aplica generar tráfico nuevo tráfico cierto desde facebook porque es muy difícil la segmentación para su negocio pero sí por google a través de palabras clave como gestión de residuo industrial y sus derivados entonces julio lo que hace básicamente es llevar a las personas a una página de captura donde ofrece un contenido gratis un contenido gratis luego de que la persona entre a la página de captura julio le lleva a una página de gracias que le dice que revise el correo porque ahí está el contenido al mismo tiempo que la persona llena este formulario la persona el autorrespondedor gatilla esta secuencia de correos electrónicos automáticos disparando el primer correo que lo lleva a la primera landing page de contenido donde está el contenido gratis hace lo mismo con otro contenido después uno o dos días después para entregar otro contenido gratis de esta forma entrega valor se posiciona como experto genera sentimientos de reciprocidad y genera una relación con su prospecto luego julio lo que hace es invitar a las personas a través de otro correo electrónico a a una charla gratis sobre gestión de residuo industrial y también un cuarto correo para llevarlo a una página de ventas donde le ofrece sus servicios derechamente ¿cierto? y todo esto va acompañado de un proceso comercial con un seguimiento a través de un CRM ¿cierto? desde la prospección calificación reunión propuesta negociación y cierre y desde que la persona ya entró por Google Search entró a la primera página hace remarketing en Google y en Facebook entonces ese es el funnel de julio que ha sido responsable por la facturación de los más de 30 millones de pesos chilenos en los últimos dos meses en el negocio de julio entonces lo que yo quiero hacer es invitarte a ser como Julio Gatica que predica pero sí practica y hoy día está gozando de los resultados de practicar y no solamente mirar cómo se hace y bueno yo estoy seguro que se te acaba de abrir un mundo de posibilidades así que ahora volvamos fuera de la pantalla de mi computador para entregarte el último mensaje de hoy vamos y eso era lo que te quería mostrar ahora te voy a dejar invitado a que estés muy atento porque en exactamente dos días más te voy a enviar un correo con el acceso al video número 2 donde te voy a mostrar exactamente cómo hacemos nosotros para vender nuestros propios productos y servicios utilizando este modelo así es que mantente atento y nos vemos en el próximo video